Así que, lo está viviendo, felicidades, felicidades en grande, no, no, espérate, déjame esperar, déjame esperar a ver si, a ver si, está sonando, está sonando, déjame ver ahí, espérate, vamos a ver si, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tranquilo, pero felicidades, felicidades, me dicen que para esta hora, para esta hora se está comiendo chivo con una yuquita, con cebollita, y se está bebiendo como es, mi hermano. Estamos comiendo, a ver si engordamos, dame un par de traguitos ahí, ahora vamos a rodar el video a Guanake High, de mi último sencillo, tú sabes. Guau, qué bueno, qué bueno, de verdad que sí, para este día que estamos de fiesta de cumpleaños, qué vamos a hacer, qué vamos a inventar, realmente, porque usted lo merece, el trabajador 100%, o una esposa maravillosa, con toda una familia maravillosa, y la gente, con el cariño de la gente, en este día festivo, qué es lo que vamos a hacer. Guau, de verdad, voy a atreverme, voy a atreverme, a que te quede en línea, para tomar cinco o seis llamadas, para que la gente tenga la opción de felicitarte en este día súper especial. Dale, dale. Ok, vamos a hacer el contacto con la gente, vamos a hacer la conexión, para que tenemos a Mozart en la Parra, que está con nosotros, para que la gente pueda saludar, la gente pueda felicitar a Mozart en la Parra en este día. ¡A lo buena! ¡A lo buena! Hola, ¿qué tal? Tengo a Mozart en la Parra, hoy, celebrando su fiesta de cumpleaños, haciéndolo con este espacio. Yo nada más le digo que Dios lo bendiga, y que disfrute su día muy bien. Mozart, escuchate la bendición de ella. ¡Mozar! ¡Mozar! ¡Dime a ver! Espérate, espérate, ahí tengo, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? María. María, tengo a Mozart, hermosa, ¿tú estás escuchando a María? ¡Claro, claro! María, repítale de nuevo a Mozart, por favor. Yo te estoy diciendo que Dios te dé muchas bendiciones y que disfrute mucho tu día. Gracias, María, mi amor. Ahí está, ahí está, vamos a seguir rodando, vamos a seguir buscando llamadas en este día, para esta hora, lo que le gusta a la gente, la conexión en vivo y directo. Ya me dicen que hay un bizcocho de tres plantas, se ha preparado para Mozart, la para, y que artistas internacionales han venido para celebrar con Mozart la para su fiesta de cumpleaños. ¡Claro, buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién me habla? ¡Aris Leida! ¡Aris Leida! Tengo a Mozart la para hoy, celebrando su fiesta de cumpleaños, ¿qué tú quieres decirle? Que le deseo todas, todas las felicidades del mundo, y que Dios lo guía de bendición. Ahí está, ahí está, gracias, gracias. Gracias, mi amor. Seguimos buscando, seguimos buscando llamadas, vamos a tomar tres llamadas más, para la gente que lo está haciendo. Gracias para esta hora, una sola para, hola, buenas. Hola, tengo a Mozart la para hoy, celebrando su fiesta de cumpleaños a nivel de esta estación. ¡Cuéntate, Tom! ¡Felicidades, Mozart, en tu día, pasala bien! Ahí, ahí está, ahí está, gracias, Mozart, la gente sigue loco contigo. Ya, Abraham. De verdad que sí, de verdad que sí, qué bueno, ya celebrando, Mozart, que para este año, para este año va a estar entronominado a lo que es el premio soberano. Hay mucho, muchas telas por donde cortar, porque un trabajo extraordinario que ha hecho Mozart durante todo este año y el año pasado. ¡Hola, buenas! ¡Alo, mi amor! ¡Dime! ¡Felicidades, amor! Espero que la pases bien y que disfrutes mucho junto a tu familia y que el señor va a estar en el día de tu familia y tu carrera. Ahí ya está. ¡Ay, gracias, gracias, de verdad, le quiero un paquetón! Ahí está. Bueno, voy a coger la última, voy a coger la última, porque Mozart está un poquito ocupado, está rodando lo que es el video de su nuevo trabajo. I wanna get high, que se ha convertido en un éxito a nivel de la República Dominicana, a nivel internacional. ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola, qué tal, quién me habla! ¡Laura! ¡Laura, tengo a Mozart en la para! ¡Motor! ¡Ay, loco, tú me tienes loca, amor! ¡Me tienes loca! ¡Felicidades que tú la pases bien! ¡Dios te bendiga! Y además, mira, con Dios, yo desde temprano, no, yo tengo 13 años, y yo desde luego estoy rapeando, estoy haciendo de todo, loco, mira, tú mentiras, yo te tengo en la cabeza, ya tú sabes, loco, felicidades que la pases bien y que le vaya bien a tu esposa, a ti, a tu familia. Dios te bendiga, Dios te bendiga, yo te bendiga, loco, y te amo, te amo. ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Cuánto amor, Antonio! ¡Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarnos la llamada en esta, en esta verdad, en este ratito que sacamos para compartir contigo deseándote lo mejor en este día. No, gracias, Antonio Quinn, de verdad, nos lo estás esperando, porque yo he recibido muchas llamadas hoy cuando tú dices, ¡guay, que la urbe! ¡Guau, me agarró, Antonio! ¡Qué bueno, mi hermano, que te vaya a ver en el rodaje en tu video y que todo sea de bien para ti y tu familia, ¿ok? No, pues está bien, Antonio Quinn, vamos a ir improvisando ya. ¡Dale, mi hermano, dale, mi hermano, arrolla que esto es tuyo! ¡Gi, Gi, Gi, ok, arrolla que esto es tuyo, el video lo va a hacer, Jota se restituye, Aguana, que Jai, tú sabes que soy delguero, yo cumplo año hoy, el 31 de enero, pero tú sabes que este día, ¿cómo es? 31 de enero, el último día del primer mes, no le paré a Antonio Quinn, tú no me dejaste en llante, ven para acá, pate un pedazo del bucocho de tres plantas. ¡Guau, gracias, moza!